Gracias nuevamente estudiantes, seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerald y tenemos el contenido 2.3 La división de números decimales con divisor hasta las décimas Para dividir un decimal entre un número decimal hasta las décimas en forma vertical, vamos a hacer los siguientes pasos Número 1, escribimos el dividendo y el divisor Número 2, se mueve el punto decimal en el dividendo y el divisor una posición a la derecha Número 3, realizamos la división resultante, la cual puede ser de número natural entre un número natural O una división de número decimal entre un número natural Bueno, vamos a ir paso a paso explicando, así que acompáñame con estos ejercicios que se nos presentan Dice, une con una línea cada tipo de T que se tiene en la tetera con la taza en la que se servirá Bueno, tenemos acá 4 teteras por acá y las tazas acá hay 5 Bueno, hay una que va a sobrar Entonces, vamos a dividir, tenemos 9.6 entre 4.8 Movemos el punto decimal a la derecha y se convierte en 96 Y acá se convierte en 48 96 entre 48 sería la división Entonces, vemos que 96 entre 48 es 2 2 por 48 nos da 96 y 96 menos 96 nos da 0 ¿Estamos? Y entonces, buscamos la respuesta Aquí está, aquí está, esta tetera le corresponde a esta taza Ahí estamos Siguiente, 85.1 entre 3.7 Movemos el punto decimal y se convierte en 851 y este se convierte en 37 Veamos entonces cómo nos quedaría la división Tomamos 85 entre 37, cabe dos veces 2 por 37 nos da 74 Y luego 85 menos 74 nos da 11 Bajamos el número 1 y se convierte en 111 111 entre 37 es 3 3 por 37 es 111 ¿Sí? Mira, 3 por 7 es 21 Coloco 1 y llevo 2 3 por 3 es 9 más 2 que llevaba 11 Ahí está, 111 menos 111 es 0 Entonces, la respuesta es 23 ¿Dónde está? Ah, ok Entonces, esta tetera le corresponde servir a esta taza Ahí estamos 23.75 entre 1.9 Movemos el punto decimal acá y se convierte en 237.5 entre 1.9 Es decir, al mover este punto sería 19 Entonces, 237.5 entre 19 Fíjate bien qué vamos a hacer entonces Tomamos las dos cifras 23 entre 19 Cabe una B, ¿verdad? 1 por 19 es 19 Luego 23 menos 19 es 4 Bajamos el 7 y se convierte en 47 47 entre 19 es 2 2 por 19 es 38 Y luego 47 menos 38 es 9 Ahora, vamos a bajar este 5 Ahora, vamos a bajar este 5 Y recuerda que el punto decimal quedó acá Entonces, bajamos el 5 y colocamos el punto decimal acá Y 95 entre 19 es 5 5 por 19 nos da 95 ¿Ya? Y 95 menos 95 es 0 Entonces, la respuesta es 12.5 Busquemos la respuesta Ah, ok Acá está Y este le corresponde a esta taza 22.62 entre 2.9 Ok Vamos entonces a dividir 226 sería porque este punto decimal corre acá 226.2 entre 29 Veamos cómo nos quedaría ahora Fíjate bien Vemos que 226 entre 29 es 7 7 por 9 es 63 Coloco 3 y llevo 6 7 por 2 es 14 Más 6 son 20 Luego 226 menos 203 es 23 Y luego bajamos el número 2 Y como acá quedó el punto decimal Colocamos el punto decimal acá 232 entre 29 sería 8 8 por 29 es 232 ¿Ya? Y 232 menos 232 es 0 Entonces el resultado es 7.8 Corresponde acá Este sería el resultado Bueno, así se debe de quedar Así que espero que hayas comprobado Tus respuestas Un abrazo para todos Peticiones Gracias por ver el video